Gente que simplemente no soporto Oye, ¿y qué joviste ni? Ay, me encanta pintar ¿En serio? Igual, a ver, muéstrame algo Eh, mira, ese lo hice cuando chica Ah, igual es como abstracto tu dibujo Porque como que la figura no está bien, la luz no refleja Eh, mira, yo hago hiperrealismo Mi último dibujo Mmm, y el mío es abstracto